Empezando la ruta, tirador de condores Pero yo creo que se ven con pantalones gruesos No sé si yo me lo sabía No me lo sabía, no me lo sabía Y vamos Ahí estamos en la farfar, subiendo Asimilador de condores Está de bonito que ya nevamos Pero no se ve Tres dos, solo Mucha gente Ya pasamos por el sector plano Y atrás, la selva de la cordillera En la dirección oeste Muy bonito de verdad Vengo acelerado Y aún así me queda harto Y nada ahí al fondo Bueno, a disfrutar más la vista Muchos captos Y puya Se ven pocos, pero hay No, no recuerdo nuestro nombre Yagual Eso Bueno La primera parte Es bien parada Bien intensa Pero después ya viene un plano Después una subida Y después viene mucho plano Que todavía sigue O por lo menos con poca inclinación Así que Ánimo para el comienzo Cuando vengan Hidratarse bien Y hidratarse bien No va tonada Cuando Pueden Recargar No creo que voy a mirar el camino, no sé la verdad Me han leído referencia del camino, así que no sé No dejo la descripción Es muy bonito el lugar, muy verde No sé que más arriba no es así Pero flora en fauna se ve bastante He escuchado muchas trencas Incluso escucho lo que quiere Creo que era Pero bueno, bonito Estamos dejando caernos Ahí no se vea donde el brillo Y el estacionamiento Wow Ahí está la cumbre creo Creo que estaba como 15 minutos una persona Y es así Creo que he tardado casi una hora En total Llegamos Al mirador de cóndares Ahí está el letrero Wow Fue cuarto Me vine rápido Me cansé mucho A mi tiempo Y no voy a llegar hasta allá Para ver la vista Lo cual siempre la gente presume En la red social Quiero conocer esa buena vista El mirador de cóndares Mirador de cóndares Tarde específicamente 1 hora Mirador de cóndares Un platonito Vamos a ir aquí con esta buena vista Esta es una la verdad que no se puede ir a sacar la foto Estas altas como más No se me van a ir, no se me van a ir, no se Eso es lo que yo Me da un poco de risa, porque me dijeron que iban a ser como 3 horas Otra hora y media Tardé una hora de subida Ya se hace 3 horas y media Resumí bajar, no se que se escuche mal Volcán, tocó un gato Allá se ve imponente el volcán Esperando, esperando Aquí llegó el team Ay mi ¿Como estuvo la travesía? Excelente No tengo idea 5 horas Yo creo que proporciona el peso Y a la boca Y a la boca Esa es porque la cocina Peri haciendo fogata Ayer se cagó Ayer se cagó acá No, porque fue chispero Ay, qué malo cerrar entonces No se Ya se consumió el gas Elis saca las manos de ahí Elis saca las manos de ahí Si al otro lado del pez Elis saca las manos de ahí Ya Ya hermano, pesca tu huey Ahí, ahí Más para acá, más Más de cerca ahí Esa es mi chica No 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 Súper caldo Ya, pero eso no se ve Oye, se ve bonito ahora sí Esa es mi caleta Vamos terminando ya la ruta Bajando Mucha cantidad de condos Muy hermoso Y después a celebrar con una espana Ahí está Salir y yo que quiero estar en la casa Miren ahí estamos en Suiza ¿Dónde está la cascada? Ahí está Ahí está la cascada Y otra está hacia allá Bueno, me está sonando La basura que me estoy llevando En mi grupo En mi espalda está chocando Jamás dejar basura Que no siempre Llega abajo Todos tienen voluntad de llevársela No sean cómodos No sean limpios Afecta a la flora Y afecta a la fauna Hay que ser conscientes Así que realmente Amar este deporte Y amar el entorno Que te regala una buena vista Tengo que considerar mi equipo Porque en el peor de los casos No depender del otro No depender del otro Los guerreros bajando Esta hueá de verdad que pesa Terminamos la travesía Ahora a regresar Es una máquina ese niño Ese niño, mirenlo Si, quiero matar Si, quiero matar Si, quiero matar